El sábado ya empieza a producir completo toda la refinería de Dos Bocas. Va a producir como 250 mil, 260 mil barriles de gasolinas y aéreas. En 15 años se cayó la mitad, un poco más de la mitad, la producción petrolera. Son unos irresponsables, corruptos, no les importaba el país. Estaban dedicados como enajenados a robar. Gracias por ver el video.